El ganador de MasterChef Celebrity 2023 es... ¡Carolina! ¡No lo puedo creer! ¿En serio? No, es en serio. ¿Es de verdad? Polémica por triunfo de Carolina Acevedo en MasterChef. La reconocida actriz se lleva a casa los 200 millones de pesos, después de ganar el prestigioso concurso de cocina. Este 8 de octubre, se llevó a cabo la esperada final del concurso más aclamado por la audiencia en Colombia, MasterChef Celebrity 2023, y la reconocida actriz Carolina Acevedo, fue la ganadora del prestigioso premio. Indudablemente, este exitoso reality, estuvo repleto de emocionantes desafíos, y auténticos platos culinarios que los finalistas presentaron ante la exigente mesa de jurados, en su búsqueda por convertirse en el ganador de esta edición del célebre concurso. Las expectativas alcanzaron su punto más alto, y este domingo los cuatro finalistas de esta temporada, Nela González, Adrián Parada, Carolina Acevedo y Daniela Tapia, demostraron quién era el mejor cocinero. Una final en la que la mesa de jurados se mostró más elegante que nunca, mientras los cuatro finalistas se preparaban para presentar sus mejores recetas. Las celebridades trabajaron en las preparaciones, que consistía en un total de cuatro platos, una entrada, dos platos fuertes y un postre. En la actualidad, Carolina Acevedo, ha logrado consolidarse como la ganadora, de uno de los programas más queridos por la audiencia colombiana, MasterChef Celebrity. A pesar de ser una de las participantes más polémicas dentro del reality, y recibir etiquetas como, crecida, o, sobrada, en repetidas ocasiones, su autenticidad como ibaguereña ha hecho que su nombre resuene en diversos medios del entretenimiento. Sin embargo, este triunfo ha generado polémica entre los usuarios de las redes sociales, quienes expresan que la decisión estuvo influenciada por favoritismos. Ya que en el último reto de campo, antes de conocer a los finalistas, los cocineros presentaron los platos a los chefs, pero algunos no lograron captar la atención de ellos. Y precisamente es el plato de Carolina, el que decepciona, ya que presentó una hallaca cruda. Los mismos chefs lo dijeron, pero aún así pasaron a Carolina a la final, dejando por fuera de la competencia a Natalia. Y ya en la misma final, Carpentier hizo una curiosa observación, al encontrar un pelo de maíz en el plato. El chef chileno señaló la importancia de la atención al detalle en la alta cocina, y Nicolás concordó plenamente. Por estas y muchas otras razones, los televidentes están demasiado molestos por el triunfo de Carolina, el cual catalogan como inmerecido. Estos son solo algunos de los comentarios. Debió ganar Daniela. Tuvo menos errores. Un fraude esta temporada. La peor temporada. Demasiado evidente el favoritismo, platos crudos, salsas malas, y gana. Para nunca olvidar, porque es la última temporada que vi. Ni una más. Mejor que no publiquen nada más de la ganadora, Colombia no le da legitimidad a ese premio. Partiendo que no tenía que estar en la final. Lo de los chefs fue falta de objetividad de lejos. Un favoritismo absurdo y por gusto porque ni buena persona era, hablaba y criticaba a todos y todo. Perdieron un 90% de audiencia. Un robo total, nunca veré las siguientes temporadas si son de RCN, robo total. Trampa total y absoluta. Con rosca de gana hasta lo que no se merecen. Sin lugar a dudas. Terrible. Ganó la peor concursante de todas, porque lo que se mostró fue a alguien apático, y pedante de todas las maneras. Decepción total con Masterchef. Y tú, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el triunfo de Carolina? Cuéntanos. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y dale like.